ahora vamos a ver cómo detectar plagio en documentos plagio o sea que si vienen de alguna página web o si han usado chat gpt en el proceso o durante o parte del texto está compuesto por chat gpt o si han extraído exactamente o parte o el gran porcentaje de una de una página web esto se usa acá vamos a ver la primera herramienta usando las herramientas de google del documento acá estoy en mi drive hago doble clic en el documento el documento tiene que estar en word digamos en el word del drive de google o el box que le llaman se abre como el gestor de documentos como si fuese el dra en el word pero este es el gestor de documentos y el editor de documentos bien se abrió me voy a ir a extensiones me voy a ir a complementos obtener complementos los complementos le dan herramientas adicionales y acá en el buscador voy a escribir plagio 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 ve aparece ahí con g bien le doy enter me aparece el primer plugin 3 millones de uso tiene está no hay 3 millones de internaciones lo instaló hago clic en continuar una vez que hice clic en continuar hago clic acá en el nombre de la cuenta me pide acceso a la cuenta no hay ningún problema por los permisos van a ver que no hay ningún problema permitir hago clic en permitir se instala el complemento perfecto se ha instalado me dice dónde lo tengo que buscar cierro cierro a dónde está acá en extensiones plagio ahí está detectar plagio y detectar de gpt que lo que tenemos que hacer seleccionar el texto por ejemplo acá tengo texto este por este es el texto que el documento que hemos escrito este documento que fue generado con chat gpt este texto proviene de una página web bien convierte conviene este texto proviene de varias páginas web y este texto es parafraseado o sea que le cambian la frase bien a ver voy a seleccionar a todo y le voy a cambiar el color de letra porque tiene un color de letra a ver editar seleccionar todo y no lo voy a no lo voy a resaltar al texto para que lo vean cómo queda ahí está bien está el texto que no está resaltado entonces selecciona el texto que yo estoy investigando lo selecciona este texto fue generado con chat gpt por eso yo lo puse ahí para que lo vean me voy a extensiones plagio plagio un checker entonces me dice plagio inter cargando espero bien está procesando el texto primero o sea hay que marcarlo el texto luego plagio un checker y ahí lo está procesando el texto dice que lo está buscando yo sé que este texto fue generado por chat gpt porque lo puse así dormía el texto a propósito lo está verificando está haciendo una verificación no encontró ningún documento perfecto acá tengo un texto que lo pusimos proveniente de una página web lo marco el texto plagio un checker o sea plagio es si lo tomó de algún lugar ahí lo está procesando de a dónde lo tomó y creo que está haciendo de plugin lo busca ese texto en internet y me va a dar de a dónde lo sacó me va a mostrar de a dónde sacó y el porcentaje y ahí está me muestra las fuentes de dónde lo ha sacado hay un 95 por ciento de semejanza y me lo marcó un 95 esto tiene un 95 por ciento de semejanza y hay de dos fuentes y después hay un 95 y esta misma frase se usó en varios lugares en fotosíntesis concepto de punto de diferenciado puntocom y se usó en también en segundo punto 2 se usó en varios lugares o sea varios lugares se estuvieron robando este texto robando entre comillas o estuvieron plagiando este este en comillas y de a dónde proviene de un documento estudios puntocom la punta sobre biología digamos no podemos saber cuál fue el primero quien fue el primero que lo hizo pero me da que este mismo documento se encuentra en uno dos tres cuatro cinco seis lugares bien sigamos si vamos detectando a ver este que este texto que proviene de varias fuentes y lo marco voy a chequear voy a chequear ahí está o sea de varias fuentes ya de varios de varios sitios o dos sitios no me acuerdo bien lo está chequeando ahí no está chequeando el texto lo está buscando está haciendo una verificación está verificando y ahora me va a mostrar me dice lo si es probable que los siguientes los siete documentos hagan uso del texto que se seleccionó entonces me dice que esta parte proviene de un sitio y esta parte proviene de otro por esta parte proviene de acá en académico con el colorcito también proviene de acá y proviene de estos otros siete citos esto es este era un texto que provenía de uno de un sitio y otro el otro entonces este color de de un sitio y con un color y de otro color con otro sitio y te dice de a dónde proviene bien vamos a hacer otro ejercicio vengamos acá texto en inglés texto en inglés lo marco el texto en inglés lo marco el texto que está en inglés esto es un texto que está generando la pocha de GPT en inglés me voy a extensiones me voy a GTP detector veamos ahí lo está investigando procesando dice this text is very likely generated by a machine o sea es muy probable cartel en rojo que fue generado por una máquina entonces este texto fue generado por una máquina a ver vamos a copiar a ver y por último vamos a copiar esto que es texto generado en inglés por chat GPT esto es texto en inglés y otro en español vamos a ir a extensiones plagium plagium checker vamos a ver primero de adónde de qué sitio vino de qué sitio vino está procesando ahí está procesando está buscando de qué sitio provino de qué sitio provino o sea plagium checker es la misma información han hecho un copiar y un pegar bien y el GPT detector te muestra si ha sido generado con la inteligencia artificial mira el GPT detector bueno ahí está mira inédito entonces lo ha detectado y adónde viene esta parte de este texto tiene este texto ha sido generado en inglés proviene de tales sitios y te lo remarca de este fragmento proviene de tal sitio y te lo remarca y esto fue generado en inglés esto es chat GPT pero generado en inglés o sea que chat GPT lee otros sitios y arma una respuesta bien a ver esto que fue inédito vamos a ver un GPT detector me dice que acá es muy corto para es muy corto para detectarlo lo voy a marcar GPT detector está procesando me dice que hace esto fue generado por una máquina pero esta parte fue generada por una máquina y esta parte bueno como es muy cortita me dice que haya sido generado por una máquina bueno de esta manera se usa control antiplagio podemos saber de adónde proviene o de los trabajos que proviene porque también marca los trabajos entonces que es lo que podría hacer yo subirlo en formato Word al trabajo y hacer un chequeo de las páginas de los fragmentos o de los y porque va hasta 5000 caracteres y de qué y me va a ir mostrando cuáles son las fuentes de donde se ha hecho un plagio o se ha citado o si no se lo ha citado así que me permite verificar documentación y trabajos usando Google Drive el documento tiene que estar subido en un editor de Google Drive bueno nos vemos en el próximo video tutorial no se lo ha citado no se lo ha citado no se lo ha citado un saludo no se lo ha citado de Google Drive Gracias.